Durante la primera intifada iniciada en 1987, las agresiones entre israelíes y palestinos iban y venían de manera repetitiva, hasta que de pronto sucedió un hecho sin precedentes. El olvidado líder palestino Yasser Arafat quiso tomar el protagonismo de este conflicto y el 15 de noviembre de 1988 proclamó el Estado Palestino. ¡Gracias! La parte exitosa de esta declaración es que aceptaba la existencia del Estado de Israel. Lo preocupante es que este nuevo Estado palestino exigía como su capital a la ciudad de Jerusalén. Mientras Yasser Arafat se posicionaba como líder de la causa palestina, la violencia seguía su curso. Un soldado israelí llamado Ilan Sadon fue asesinado por el grupo terrorista Hamas. En respuesta, las fuerzas de defensa israelíes lograron arrestar en mayo de 1989 al líder fundador de Hamas, Ahmed Yassin, enjuiciándolo y condenándolo a cadena perpetua. Los palestinos enfurecieron al ver a uno de sus mayores líderes capturados y en julio de 1989 realizaron uno de los mayores atentados. Hicieron explotar una bomba en un camión israelí. El resultado fueron 16 inocentes asesinados. En 1990, un judío llamado Ami Popper atropelló a siete palestinos quitándoles la vida. A tres años de haberse iniciado la intifada, la violencia era constante y continuamente se incrementaba. Entre tantos disturbios, la ala derecha judía vio una oportunidad de cumplir un anhelo religioso ancestral y en octubre de 1990 ingresaron al monte del templo para colocar la piedra fundacional que marcaría el inicio de la construcción del tercer templo. Los judíos religiosos fueron detenidos por el ejército israelí. Sin embargo, este hecho logró que 3.000 palestinos se aglutinaran en la zona y lanzaran piedras a los judíos que se encontraban en el Muro de los Lamentos. Altercado que de nuevo dejó heridos y, por supuesto, muertos. La reconstrucción del sagrado templo, sin duda, es un anhelo judío ancestral. Sin embargo, intentar colocar una simbólica piedra fundacional durante la primera intifada solo provocó un nuevo frente de batalla.